En la línea telefónica, Adrián Flores, delegado del sistema de educación estatal, educativo estatal, perdón, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Pues una noticia interesante porque después de muchos años había un enorme conflicto con maestros interinos que se prestaba en algunos casos también a que fueran aviadores. Hay noticias en este sentido para el próximo ciclo escolar. Bueno, sí, mira, al día de hoy todos los planteles ya tienen un responsable o un encargado y como tú sabes, bueno, desde que se implementa la reforma educativa, pues el esquema de contratación ahora es a través de los concursos. Esto nos ha llevado a que cada vez optimicemos de manera más eficiente al personal docente y este personal pues llegue de la manera más rápida a los planteles. Pero como es a través de exámenes, de convocatorias y de procesos que lleva ahora el sistema de profesional docente, pues a veces los tiempos no van con la misma rapidez como inicia el ciclo escolar. Te puedo comentar que ahorita el cierre de este semestre, a unos días de que salgamos de vacaciones, pues casi el 95% de nuestros planteles ya están cubiertos y la intención es que en enero solamente tendremos situaciones donde haya jubilaciones. Las jubilaciones obviamente pues esa decisión propia del docente que cumpla sus años de servicio y que si así decide el 31 de diciembre inicia su proceso de liberación y en ese sentido en enero tendríamos que cubrir las vacantes. Adriana, estamos hablando de que con esta reforma no solamente estaríamos viendo un maestro en cada salón de clases en Baja California, sino que también estamos hablando de maestros ya que pasaron estos exámenes y realmente capacitados para estar frente a los grupos. Así es, estos docentes nuevos que ya llegan a los planteles son docentes que se ganaron una asignación a través de una evaluación y ellos se tienen que seguir sometiendo las evaluaciones que les va a hacer el servicio profesional docente ya en activo. Entonces, el nuevo marco normativo que establece ahora la contratación pues es a través de los nuevos esquemas ya establecidos en la reforma educativa que pues tiene la cooperatividad del ciclo pasado y el actual. ¿Qué pasa con aquellos maestros que en su momento fueron interinos? ¿Entraron a este proceso de evaluación y ahora estarán a cargo de ciertos grupos? Bueno, el interino puede continuar mientras exista la vacante y cuando ellos concursen y ganen su plaza pues ya obtienen la alta en base o ya obtienen su plaza definitiva. Entonces, el interino al final de cuentas puede concursar si es que no ha concursado en alguna ocasión o si concursó y no quedó en los primeros lugares y alcanzó en cuanto a un espacio pues podrá concursar en la nueva convocatoria. ¿Que inicia cuándo? No traemos las fechas porque eso ya se anunciará a partir de las fechas de enero del 2016. Este, lo establece la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Por lo pronto la garantía es de que iniciando el próximo ciclo escolar estarán cubiertas las plazas. Esa es la garantía y como te digo, pudiera ser que si las primeras semanas de enero nos encontremos con algunas vacantes que no son, que son derivadas de un proceso de jubilación. Eso se da cada año, ¿no? Pues es el derecho que tiene cualquier docente al momento de cumplir sus años de servicio de optar por esta, por el retiro. Agradecemos muchísimo este enlace telefónico. Adrián, muy buenas tardes. Gracias y si me permites nomás recordar, el viernes tenemos ya lo que es el inicio del periodo de receso. Va a ser de a partir de este viernes 18 al regreso a clases el miércoles 6 de enero. Perfecto, 6 de enero regresan los jóvenes o los alumnos a clases. Gracias. A ti, buena tarde. Buenas tardes, es Adrián Flores, delegado del Sistema Educativo Estatal. ¡Gracias!